El Caribe colombiano tiene una oportunidad porque no se puede pensar el desarrollo del Caribe sin la tierra. Se necesita que haya surco, que haya cultivo y para él lo es. Estamos impulsando una reforma de la ley. La reforma de la ley es el parámetro y los campesinos y campesinas de Bolivia están llamados a organizarse. Ustedes organizados pueden hablar con el propietario de esa tierra y decirle a mi señor, le vamos a decir al gobierno que el gobierno va a venir aquí con transparencia y le va a entregar un cheque de contado para comprarle esta tierra para después entregarse al campesino. Este cariño es el que nos da la fuerza, la energía para podernos sostener, resistir y no solamente resistir sino avanzar para hacer de Colombia la potencia de la vida.